El saber y el sabor de la cumbia Publicidad exclusiva Y el sello que nos distingue ¡Luvir! Y esto sí está bueno Muy bien, muy bien La organización número uno La organización número uno Piratas del Sabor La dinastía Metel Los más buscados organización Piratas del Sabor Piratas del Sabor Publicidad exclusiva Voz en la cumbia Voz en la cumbia Voz en la negra El saber y el sabor de la cumbia Vamos a brindar Voz en la cumbia Voz en la cumbia El saber y el sabor de la cumbia El saber y el sabor de la cumbia Voz en la cumbia